Siéntate sobre mi farda, hijo mío, escúchame Papi tiene que irse afuera a buscar las avisuelas Volveré, volveré, volveré Sabes que mamá trabaja y un puñero no nos falta Pero con eso no basta, lo mejor yo te daré Ay, qué difícil contarle a tu hijo que a su oso añito te va De su vela, que aunque sea duro, es por su futuro Sus rojas, sus reyes, su asturio y carrera Qué complicado decirle llorando, mas yo te tengo que cuidar Y me recogió con esa sonrisa tan picarola y tan puñetera No quiero que te canto, capricho, ni ropa, no te va Si va a conseguirlo lejos de mi alza de mi aterés Papi quédate Que para este niño no hay un regalo que me da un precio Ni más privilegio Ni no, ni no, ni no, ni no, ni Y de tu manita que te me llena los dos colegios ¡Colegio!